Nos sumergimos en un nuevo bloque de show de la selección y nos metemos de lleno a una entrevista con un campeón del mundo. Está en conexión con nosotros el señor Héctor Valé, campeón del mundo con la selección en Argentina 78. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda. ¿Qué recordás de aquel equipo, de aquella consagración del 78 y cómo vivías el proceso de la dictadura? Porque pasaban cosas afuera, en las noticias, en la política. ¿Repercutía eso en el grupo o ustedes no estaban enterados? Mira, lo que yo te puedo decir con respecto al equipo, que realmente era un equipo muy unido, muy solidario. Y hasta el día de hoy seguimos conectados por el tema de WhatsApp, comunicándonos todos los días. Así que eso te da una idea de que éramos como grupo, ¿no Gómez? Y con respecto a lo otro, nosotros lo vivíamos un poquito de afuera, ¿no? Porque estábamos prácticamente concentrados todos los días, durante cuatro meses antes del Mundial. Y por ahí no lo vivíamos como lo vivió aquel que realmente sufrió la desaparición de un cerquerío, ¿no? Así que después del Mundial nos enteramos de todo lo que estaba pasando, ¿no? Realmente. ¿Cómo estás Héctor? Buenas tardes. Agustín de Yulis es mi nombre. Y yo te quiero consultar qué significó para vos compartir equipo y posición, obviamente, con ni más ni menos que el Pato Filiol, un ícono para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol argentino. ¿Qué representó para vos formar parte de ese plantel que lo tenía él como arquero? Seguramente, obviamente, compitiendo por el puesto, tratando de ser titular. Pero más allá de eso, ¿qué pudiste aprender de él? ¿Qué viste de él en los dos Mundiales que te tocó formar parte de la selección? ¿Y si estás de acuerdo con esa opinión de que es el mejor arquero de la historia de nuestro fútbol? No, primero como persona, el Pato, excelente persona, muy buen tipo. Y después a nivel del arquero ya lo conocemos. Todo el mundo lo vio, ¿no? Fue el número uno del mundo en esa época, sin duda. Y acá en Argentina también. Así que competir con él se hacía muy complicado por la... La categoría de arquero que era él. Así que para mí es un orgullo haber sido el número dos de él, ¿no? Hola Héctor, buenas tardes. Víctor Santander te saluda. Y mi pregunta va hacia si a vos te quedó algo pendiente en tu etapa con la selección argentina. Si crees que podrías haber merecido tener más participación. ¿O justamente esta cuestión que recién marcaba mi compañero le hacía meritoria solamente de estar ocupando el lugar, digamos, de relevo de un arquero tan enorme como ha sido Filor para la historia del fútbol argentino? Mirá, por ahí la única duda que me queda es si podría haber no ser peleado más por el número uno. Y después del hecho, yo lo repetiría, es muy complicado el tema del arquero. En un mundial, olvídate que vaya a la campeón de un arquero. Y después, bueno, los partidos amistosos, jugué algunos, jugué bastante. Tal vez no, lo que sí no jugué a nivel titular en un mundial, ¿no? Así que bueno, es el puesto de arquero y no hay otra solución, ¿no? Por ahí otro jugador de banco tiene dos, tres opciones porque puede jugar dos, tres puestos. El arquero juega de arquero nada más, ¿no? Así que bueno, esa es la única duda que me queda por ahí, a ver si lo peleé como debía el número uno, ¿no? ¿Cómo te va Héctor? Te saluda Augusto Fraschina, un placer saludarte. Quiero consultarte sobre la final del mundo contra Blana en ese mundial. ¿Qué partido se esperaba? ¿Qué partido terminó pasando en cuanto a tu opinión táctica? ¿Y si realmente la Argentina fue justa campeona de ese mundial? Hola, ¿cómo estás? Mira, el partido resultó, como lo pensábamos, durísimo. Fueron 90 minutos terribles. Y por ahí vos preguntabas si fuimos los justos campeones. Tuvimos la suerte del campeón porque faltando 46 segundos, Rezenberg nos pegó un tiro en el palo. Que podés haber cambiado la historia. Hoy en día no estaríamos hablando de esto, ¿no? Y nos dimos cuenta nosotros realmente de que éramos campeones del mundo cuando fuimos en la larga. Realmente estábamos mejor físicamente que ellos, más enteros. Y se nos dio el resultado, ¿no? Sin duda. Y teníamos uno de los mejores jugadores del mundo, que es Mario Kempes. Y después, sí, sin duda, la suerte nos ayudó un poco. En otras vidas que el partido famoso con Perú, tan hablado, en los primeros 5 minutos nos pegaron un tiro en el palo, en los primeros han hecho 2 goles en 5 minutos, no se dio. Y tuvimos la suerte. Tuvimos la suerte también de tener al Pato, ¿no? Que realmente la rompió. Bueno, el partido con Brasil, yo pienso que fue también fundamental en Rosario, el 0 a 0. Que fue, en parte, en mayor, en gran parte, al Pato Filón. Hola Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Gustavo Pacenti. Un placer saludarte. Y te consulto por lo que sucedió hace algunos días. Ese cruce que hubo entre Ricardo Lavolpe, compañero tuyo, en el plantel de la selección en el Mundial 78, y el cabezón Oscar Ruggeri, que fue parte de la selección del Mundial de México, también campeona del mundo, en donde Lavolpe, en ese programa televisivo, dijo que la selección del 78 era muy superior a la del 86. ¿Vos qué opinás con respecto a eso que dijo Ricardo? Mira, cada uno tiene su opinión. Yo, para mí, las dos selecciones fueron merecidas campeones del mundo. No sé, el team podrá, si la del 78 fue mejor que la del 86, pero sin duda las dos fueron legítimamente campeones, ¿no? Así que es un entredicho entre el loco Lavolpe y el 3, pero queda ahí nomás, no es para discutir mucho, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Estamos hablando con Héctor Balay, con Chocolate Balay, acá en el aire del show de la selección. Héctor, las crónicas del 82 de esa época hablan de una memorable actuación tuya frente a Alemania en un amistoso. ¿Qué nos podés contar de ese partido? Ya que no tuviste muchas oportunidades en el arco de la selección argentina porque estaba el pato filiol. ¿Qué recordás puntualmente de ese partido? Sí, sí. Ese partido que vos me preguntás fue en cancha de River contra Alemania. Fue la única vez que se enfermó el pato y que pude jugar. Y sí, realmente tuve la suerte de andar bien. Más nada. En una cancha como horrible y suplantándola al pato, ¿no? Que se enfermó esa vez y no puedo jugar, ¿no? Es la única vez que se enfermó, ¿no? Héctor, te pido también si nos podés dar los principales lineamientos de lo que les pedía Menotti al equipo, en donde hacía hincapié en qué aspectos crees que era un revolucionario para lo que era la selección argentina de esa época y que terminaba dando los resultados de ni más ni menos ser campeón del mundo. El Flaco, en ese sentido, era... Era tan simple entenderlo. Aparte, el Flaco era un tipo... Es un tipo, ¿no? Que vos podés hablar tranquilamente, discernir con él, la forma de jugar, que no hay represalia ni nada por el estilo. Así que era un tipo que priorizaba siempre el juego. En las charlas técnicas yo siempre por ahí me preguntan y duraban 5 minutos, 10 minutos. El concepto de él era que si practicábamos toda la semana y no entendíamos el juego, no tenía sentido en una hora antes del partido repetir todo de vueltas. Quiere decir que no lo habías entendido. Pero un tipo muy simple. Y una visión con el fútbol... Bárbara, genial, genial. ¿Cómo ves vos esta nueva fisonomía del arquero en este fútbol de ahora, moderno? Más participativo con la pelota, usando más la característica de llevarla con los pies, participar como un zaguero más. ¿Cómo ves vos, digamos, hoy esta nueva fisonomía? Sí, veo que prende. Hay momentos que hay en demasía. Por ahí vos lo ves a tercera. En el Barcelona le dan la pelota 40 veces para atrás y tiene que salir jugando él. A veces con claridad y a veces cometiendo muchos errores con la pelota, pero... En la época nuestra el loco Gatti lo hacía, desde el caso mío lo hacía, la golpe lo hacía. No nos sorprendía porque nosotros lo hacíamos. Así que es algo natural. Aparte, apagar la pelota, manejarla con el pie se aprende. Lo que no se aprende es que es algo natural la atajar, ¿no? Pero no, no, no. No me sorprende. Lo que sí te sorprende es que la pelota es mucha más liviana, que complica mucho el arquero y que todas las reglas que se cambian en el fútbol son en contra del arquero, ¿no? Héctor, te pregunto qué significó para vos tu paso por la selección nacional teniendo en cuenta que pudieron lograr el objetivo principal que se había trazado que era ganar el Mundial en 1978 y además qué significó haber sido dirigido por un entrenador de la talla de César Luis Menotti teniendo en cuenta que pudieron demostrar en el Mundial y durante gran parte de la etapa de Menotti el verdadero sello del fútbol argentino. Mira, el floco... A ver, hasta el día de hoy yo me siento con él a tomar un café y a escucharlo hablar de fútbol y me siento sorprendido uno por la claridad que es fundamental que él tiene los conceptos del fútbol los maneja de una manera muy simple y después, aparte el compañero que es el amigo que es es como tu hermano mayor representó muchísimo para nosotros el Mundial nos encaminó nos ayudó muchísimo y te voy a repetir los conceptos del juego de él era muy claro tenías todas las libertades para jugar dentro de la cancha podías cometer errores que no había nada raro detrás de eso no había represalias nada que te te pudiera perjudicar este... y da confianza él te daba una confianza total este... vos fíjate que en la época en esa época por ahí salía la formación de en una revista toda la selección argentina y salíamos jugadores con cruz el caso mío Galván Valencia Ardiles que no podíamos estar en la selección argentina pero sin embargo el flaco te respaldaba a muerte este... y eso es fundamental para un jugador de fútbol Héctor y aquel mundial ¿cómo podés definir al equipo argentino? digo futbolísticamente de un equipo que tenía la pelota que era defensivo que salía de contra que era un equipo que solía atacar con mucha gente ¿cómo lo podés definir? mira si vos te pones este... ves la formación del equipo del flaco el único volante de marca marca real era el tolo gallego jugaba 5 después Pistona Rínez era un tipo de marca en la chancha la rosa lo mismo Ricardo Villa lo mismo Monruque este... y bueno y Marito Kempes este... así que esa era la forma que tenía el flaco de pensar y de atacar no era el pensado solamente en el algo contrario este... priorizaría muy poco lo defensivo este... sino más el ataque Héctor Valé charlando con nosotros estos minutos en el aire del show de la selección Héctor mil gracias muchísimas gracias por esta nota te mandamos un abrazo enorme y hasta cualquier momento no mire al contrario gracias a ustedes por la deferencia y por acordarse de nosotros después de tanto tiempo este... así que un abrazo grande y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima